Que fui bueno para los trompos Me respetaban en mi bar, lo demostré a dos, tres por ahí La vida no está tan pelada, más cuando en la vida misma la gente empieza a golpear Pues no me hago y estoy aquí, sigo trabajando y voy por más Me presento, me dicen el toro Melana, vengo por Chara y San Miguel me han de ver tomar Y mi ranchito en Zapotillo que nunca voy a olvidar Esto es un poco de mi vida y no se vayan a enredar Ya saben cuál es mi bandera, la letra fecha en mi pechera A la orden lo que digan chuta, brincamos aquí no hay mene más Y con mi glock siempre enfajada, si se ocupa ya está cargada Y para todas esas lágrimas les presentaré la tabla El toro no anda con mamadas Y ya sabemos cuál es la bandera, compadero Y arriba la chutiza, compadero Puro perfil Y de mis gustos no me olvido Fue muy bueno para el fútbol y no es que se los diga yo Son los caballos mi pasión y mi niña son mi motor Mi esposa no me deja solo y la vida por ella estoy Todos los madrosos no se me quitan Y se los seguiré diciendo, no pues ni que fuera gripa Sigue rifando la chapiza y que la fiesta siga y siga Vivo la vida a mi modo y me la pela el que critica Y si me miran patrullando, saben que nunca me he rajado Soy bravo, por eso me apodo, cuando me enciendo respondo Y mis amigos no lo olvido Compadre zurdo estoy al tiro Mi familia cuenta conmigo, mi abuelo yo no lo olvido Su bendición llevo conmigo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!